Surat al-Sajda Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. La revelación de este libro, el Corán, proviene sin duda alguna del Señor de toda la creación. ¿O acaso dicen los idólatras de la Meca que Muhammad se lo ha inventado? No es así. El Corán es la verdad procedente de tu Señor, oh Muhammad, para que adviertas a un pueblo que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. El Corán es la verdad que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. El Corán es la verdad que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. El Corán es la verdad que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. ¿Por qué no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse? ¿Acaso no reflexionan? Controla todos los asuntos de sus criaturas y hace que los ángeles desciendan con sus decretos y mandatos del cielo a la tierra y regresen a él en un solo día, equivalente a mil años de los suyos. El Adatil Azizur Rahim Ese es Allah, el conocedor del Gaeb y de lo manifiesto, el poderoso, el misericordioso. El es quien ha perfeccionado todo lo que ha creado y originó la creación del hombre a partir del barro. Después, creó a su descendencia de la esencia de una insignificante cantidad de líquido, semen. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Luego dio forma y le insufló el alma, y les concedió el oído, la vista y la razón. Más poco es lo que agradecen. وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَالْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ Y dicen quienes rechazan la verdad. Cuando hayamos desaparecido bajo la tierra, convertidos en polvo, ¿seremos creados de nuevo? Ciertamente, no creen en el encuentro con su Señor, el día de la resurrección. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُقِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Diles, oh Muhammad, el ángel de la muerte encargado de tomar sus almas, los hará perecer y después retornarán a su Señor para ser juzgados. وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِثُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْتِنُونَ Si vieras cuando los pecadores que rechazan la verdad bajen la cabeza ante su Señor el día de la resurrección y digan Señor, hemos visto la verdad que negábamos y hemos oído de Ti que lo que trajeron los profetas era cierto. Devuélvenos pues a la vida terrenal para que actuemos con rectitud, ya que ahora estamos convencidos. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Y si hubiéramos querido, los habríamos guiado a todos. Pero debe cumplirse mi palabra de que llenaré el infierno juntamente de yin y de hombres. فَذُوْقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Y se les dirá a quienes entren en el infierno. Sufran el castigo por haber olvidado el encuentro de este día. Pues así como lo olvidaron, nosotros los dejaremos olvidados en el fuego. Sufran, pues, el castigo eterno por lo que hicieron. Sufran, pues, el castigo eterno por lo que hicieron. Quienes verdaderamente creen en nuestras aleyas son aquellos que, cuando se les recitan, caen postrados, glorifican a su Señor con alabanzas y no son altivos. Tata jafa junubuhum anil madaji'i ad'uuna rabbahum khawufan wa tamahan wa mim ma razaqnagum yunfiqoon. Esos que abandonan sus lechos para invocar a su Señor temiendo su castigo y anhelando su misericordia, y dan en caridad de lo que les hemos proveído. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min currati aayunin jazaaan bima khanu yamaloon. Nadie sabe la felicidad que les ha sido reservada a los creyentes como recompensa por sus acciones. Afa man kana mu'minan ka man kana fasiqa la yastagun. ¿Acaso pueden compararse los creyentes con los rebeldes que se han negado a obedecer a Allah? No. No pueden compararse. Amma al ladhina amanu wa amilu salihati falahum janatul ma'uwanu zulambi ma khanu yamaloon. Quienes hayan creído y obrado rectamente, morarán en los jardines del paraíso como recompensa por lo que hicieron. Amma al ladhina fasiqoo fa ma'waahumun nair. Ka'lama aaradu an yaskharujoo minhaa u'ridu fiha wa kile lahum zooku. Más, quienes se hayan revelado contra Allah, habitarán en el fuego. Cada vez que intenten salir, serán devueltos a él y se les dirá, sufran el castigo del fuego que negaban en la vida terrenal. Y haremos que sufran un castigo menor en esta vida, antes del gran castigo del fuego en la otra, para que, tal vez así, regresen a la fe. Más, quienes se hayan revelado contra Allah, ¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le exhorta con las alejas de su Señor y luego se aleja de ellas? Ciertamente, castigaremos a los pecadores que niegan la verdad. Más, quienes se han revelado contra Allah, Y concedimos el libro, la Torah, a Moisés. No tengas dudas, oh Muhammad, sobre tu encuentro con él durante la noche de tu ascensión a los cielos. E hicimos que fuera una guía para los hijos de Israel. Y hicimos que fuera una guía para los hijos de Israel. E hicimos que, de entre ellos, hubiese líderes que guiaran a su pueblo según nuestro mandato por haber sido pacientes y haber creído firmemente en las pruebas de nuestro poder y unicidad. Inna Rabbaka huwa yafcilu baynahum yawma al qiyamati fima khanu fihi yahtarifun. En verdad, tu Señor, oh Muhammad, los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre los que discrepaban. 8. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 20. 20. 21. 22. ¿Acaso no les sirve como evidencia ver cuántas generaciones destruimos antes que ellos cuando pasan por delante de donde habitaron? Ciertamente, en ello hay pruebas de nuestro poder. ¿No escucharán y reflexionarán sobre la exhortación de Allah? No escucharán y reflexionarán sobre la exhortación de Allah. ¿Acaso no ven que llevamos el agua hacia una tierra árida y que hacemos que broten en ella cultivos de los que comen ellos y sus rebaños? ¿Es que no ven que Allah tiene poder para resucitar a los muertos? Y quienes rechazan la verdad, preguntan a los creyentes en torno de burla. ¿Cuándo seremos juzgados si son veraces? Diles, oh Muhammad. El día del juicio, de nada les servirá creer. Entonces, a quienes hayan rechazado antes la verdad, y no se les concederá otro plazo de tiempo. Apártate, pues, de ellos, oh Muhammad, y espera que les llegue su castigo. Ellos esperan que te suceda cualquier desgracia.